¿Qué es la violencia contra las mujeres? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Por supuesto, general, la violencia que hay en el Estado, pero por supuesto las mujeres de manera importante. Por supuesto, general, la violencia contra las mujeres. ¿Protestan ustedes? Si así lo hicieran, que la sociedad se lo reconozca, sino que la misma sociedad se lo remate. A caso del licenciado, Florencio Salazaragafe, presidente...